El acuerdo tripartito entre el Gobierno y los agentes sociales es una muy buena noticia. Se trata verdaderamente de un acuerdo histórico que sienta las bases de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, mirando al futuro. Se trata también de un acuerdo equilibrado, que por una parte nos va a permitir reducir la temporalidad, la precariedad y la enorme volatilidad que han caracterizado la economía española durante décadas, y va a proporcionar seguridad jurídica y un marco estable con vocación de permanencia que impulse también la creación de empleo de calidad en este ciclo económico que ahora se inicia. Todas las partes hemos trabajado intensamente y con una voluntad constructiva para poder llegar a un buen acuerdo, un acuerdo que nos permita impulsar una recuperación más sostenida en el tiempo y también más justa. Además, este acuerdo nos permitirá cumplir uno de los hitos más importantes del Plan de Recuperación y seguir desplegando en 2022 un programa de inversiones fundamental para el futuro del país.